Ya. Bien, chicos. Ahora sí, en el curso de geometría vamos a trabajar el tema de los ángulos. Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer en los ángulos? Primero vamos a hacer el concepto de ángulos y luego la clasificación de los ángulos. Y después vamos a aprender a utilizar el transportador. Yo sé que muchos saben y también hay algunos alumnos que no saben usar el transportador. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a usar el transportador. Pero para eso debes tener tu transportador. Profesor, ¿y si no tengo el transportador a la mano? Si no tienes, simplemente en la tarde puedes comprar o mañana puedes comprar para que hagas las actividades, ¿no es cierto? El transportador será pues 50 céntimos, creo que cuesta, ¿ya? Bien, chicos, vamos a trabajar. Ya, primero, 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 observen por aquí. Yo veo imágenes cada vez que amanece, cada vez que sale el sol, salgo a la calle, yo veo casas, veo edificios, en mi casa veo reloj, hay veces por la calle veo escaleras, en el supermercado o en mi propia casa, en el colegio, ¿no? Y todas estas figuras que nos rodean, todas ellas, ¿no? Van a observar ustedes por acá, mira, mira, las manecillas del reloj, por ejemplo, forman ángulos. Por aquí también tengo otro ángulo más. Claro que en el espacio donde uno lo ve, no está como un ángulo, ¿no? Pero se nota, uno le da la idea. Por ejemplo, aquí no está dibujado el ángulo, pero esta escalera forma un ángulo. ¿Te das cuenta? Y si yo lo pinto, quedaría así, ¿no? Igualito, el techo también de acá forma un ángulo, mira, ve. ¿Qué más? ¿Dónde más encontramos? Por aquí, mira, ve. Esta parte del piso y esta pared forma un ángulo. ¿Dónde más? Uy, tenemos muchos, tenemos muchos, muchos ángulos que se encuentran aquí en estas imágenes, ¿ya? Y eso, ¿ah? Si pongo, si pongo otras imágenes, de seguro van a conseguir ustedes ángulos, ¿ya? Bien, entonces, tú sabes ya lo que es un ángulo, cómo se forma el ángulo. Vamos ahora a los conceptos que realmente necesito. Vamos por aquí. Mira, mira esta parte. Tú conoces, tú sabes. Esta figurita de aquí, mira, esta figurita de aquí es el ángulo de 70 grados, ¿correcto? Este es el ángulo de 70 grados, ¿ah? Pero, ¿qué es un ángulo, chicos? Mira, el ángulo se forma, ¿ya? ¿Cómo se forma? Se forma por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Profesor, ¿qué cosa es un rayo, profesor? Por acá alguien seguramente se va a preguntar esto, ¿no? ¿Qué es un rayo? El rayo en geometría es esto, mira, es cuando tú graficas, por ejemplo, de esta manera. Esto viene a ser el rayo, esto. Esto es un rayo. Tiene un punto de inicio, ¿ya? Y al otro lado tiene una flechita. Esta flechita indica que esto va más arriba. No tiene fin. Sí, vamos entonces por aquí. Vamos por aquí. Ahora sí. ¿Qué dice? El ángulo se forma por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. O sea, de aquí salen dos rayos y forman el ángulo de 70 grados. Pregunto, chicos, a ver, alguien que me conteste. Puede ser por el chat también. Voy a poner acá al costadito el chat para visualizar. Ya está. Chicos, ¿qué instrumento se utiliza para medir el ángulo? ¿Alguien sabe qué instrumento se utiliza para medir? El transportador. El transportador. Muy bien, muy bien. El transportador. El transportador. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya saben ustedes ya el transportador. Excelente. Excelente. Entonces, tú te recuerdas que bien, ¿ya? Ahora, todo ángulo va a tener elementos. Mira, los rayos del ángulo, los dos rayos del ángulo, eso van a ser como si fueran los lados. Rayo OA y rayo OB. El vértice del ángulo es este puntito. Este puntito se le llama el vértice del ángulo de donde salen los dos rayos. ¿Y cómo se abrevia? Se abrevia así, ve. Esto se lee ángulo A o B. No te olvides, por favor. Eso se lee ángulo A o B. En algunas ocasiones vamos a encontrar así nada más. Así, ve. Así. Así. Esto también se lee el ángulo A o B. Así. Y va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Ya está. Esto se lee ángulo A o B y ángulo A o B. No te olvides, por favor. Y si le aumentamos una letra M delante del ángulo, ¿cómo se le era? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe eso? Si le aumentamos una letra M. Mira, mira, una letra M. Medida. Correcto. Correcto. Si le aumentamos una letra M, todo esto, todo esto, ¿saben cómo se lee? Medida del ángulo A o B. Entonces, no te olvides, por favor. ¿Por qué digo que no te olvides? En algunas ocasiones vas a encontrar, por decir esto, así va a estar, así. ¿Ya? Y si yo tengo así, algunos chicos no saben leer esto. A ver, yo le digo, ¿cómo se lee esto? Los chicos dicen M menor que A o B igual a 70. Mal. Así no se lee, chicos. Así no se lee. Se lee, medida del ángulo A o B es 70. Ah, esta imagen B. La medida del ángulo A o B es 70 grados. Entonces, ahí tenemos esta primera parte, chicos. Observa. Esto, por favor, tiene que estar en tu cuaderno. Muy bien copiado, por favor. La siguiente parte, mira. Bicectriz del ángulo. ¿Qué es una bicectriz? Siempre cuando hablamos de ángulos, chicos, es importante hablar de esta parte. Este término bicectriz. B, mira, B, B significa dos. ¿Correcto? B significa dos. ¿Ya? Entonces, con eso te vas a grabar. Dos, profesor. Dos ángulos iguales. O sea, mira, mira por acá. Yo tengo un ángulo cualquiera. Puede medir 40 grados, 50 grados, 60 grados, lo que sea. Y si es que yo le trazo esta bicectriz, habla B, significa dos. Entonces, esa línea que yo trazo va a dividir en dos ángulos. Pero esos ángulos no van a ser cualquiera. Esos ángulos tienen que ser iguales. Ah, en este caso, 20, 20. O sea, todo tenía que valer 40. Todo este ángulo tenía que medir 40 grados. ¿Ya? Entonces, chicos, ya saben. O M, bicectriz del ángulo A o B. A ver, yo te voy a poner acá un ejemplito. Espero me contestes bien. Espero me contestes bien. ¿Ya? Chicos, ¿qué pasa si yo tengo ese ángulo? Y este angulito, por decir, mide, vamos a poner acá, 138 grados. Pregunto, si trazo una bicectriz, ¿en cuánto lo tiene que dividir? A ver, rapidito. ¿Alguien puede hacer? ¿Alguien puede hacer? Miren, miren, ahora sí. Profesor, este, ¿cuánto me dirás, si yo trazo la bicectriz, no? Al medio, al medio. A ver, de color azulito. A la mitad de 138. A su mitad, más o menos por aquí. Ya está. Profesor, pero el 138 yo tengo que dividirlo entre 2. Profesor, división. Tú ya sabes, ¿ah? Por acá tiene que ser 6, ¿no? 6 por 2, 12. Sobra, ¿cuánto sobra? Este, o 1 por acá, ¿no? 1, 1 por acá y 8. Y 9 por 2, 18. 0, 0. Profesor, sale 69. ¿Qué significa? 69 grados el, y por aquí también 69 grados. Y asunto solucionado. Ah, pero eso es bicectriz. Sí, chicos, eso es bicectriz. Qué fácil. Qué fácil, entonces, es la bicectriz. Vamos ahora, vamos ahora a la clasificación de los ángulos. A ver, ¿alguien que me diga qué tipos de ángulos conocen? Ya, chicos. La clasificación de los ángulos, vamos a ver según su medida, o sea, según cuánto valen, qué tipos de ángulos hay. El primero que vamos a estudiar es el ángulo agudo. Profesor, ¿y cómo es un ángulo agudo, profesor? Fácil, fácil, fácil. Mira, a ver. Tú, tú, por ejemplo, tienes por acá un rayo, ¿correcto? Y vas abriendo un poquito, vas abriendo un poquito, y puede ser así. A esto se le llama el ángulo agudo. Profesor, ¿y cuánto mide ese ángulo, profesor? Ese ángulo mide menos de 90 grados. Ajá, chicos, el ángulo agudo, no te olvides, no te olvides de esto, el ángulo agudo mide menos de 90, o se puede medir un gradito, un gradito, porque cero grados no existe. Ángulo de cero grados no hay, pues no, o sea, no hay, no hay. Puede ser un grado, dos grados, tres grados, cuatro grados, diez grados, veinte grados, treinta grados, hasta ochenta y nueve. Si trabajamos con números exactos, sería hasta ochenta y nueve grados, ¿ya? No te olvides, ¿ah? El ángulo agudo mide menos de 90 grados. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos por aquí. Uy, aquí tenemos varios. Mira, mira, por acá, ¿qué tenemos? El ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano de media vuelta y el ángulo de una vuelta. Entonces, ¿qué hacemos por aquí? Mira, el ángulo recto, chicos, el ángulo recto, ¿ya? Simplemente se grafica de esta manera, como si fuera una L. Y al ángulo recto se le va a poner esto. Mira, mira lo que se le va a poner, esto. Un cuadradito. Nada más. ¿Y cuánto vale el ángulo recto, chicos? ¿Cuánto vale el ángulo? Noventa grados. Muy bien, mide noventa grados. Correcto. Y mide noventa grados exacto. Acá no hay que, profesor, puede medir noventa y uno. No, no, no puede medir noventa y uno. Ya se pasó. Profesor, ¿puede medir ochenta y nueve? Tampoco. Le falta, le falta, le falta para noventa. Entonces, el ángulo recto vale noventa grados. El ángulo recto, chicos, es un ángulo bien utilizado. Porque esto nosotros lo vemos en las esquinas, prácticamente. En la esquina del televisor, en la esquina de la mesa, en la esquina de la casa. Y prácticamente eso se ve en muchos lugares. O cuando construyes, acá está tu casa y esta es la columna, ¿no? También va con noventa grados. Ahora, si vamos al ángulo obtuso. ¿Cómo será el ángulo obtuso, chicos? El ángulo obtuso, dibujamos un rayo y por acá dibujamos otro rayo. El ángulo obtuso, chicos, es tu. ¿Cuánto treinta? ¿Cuánto más de noventa grados? ¿Cuánto más de noventa grados? Ah, correcto. Mide más, mide más de noventa grados. ¿Ya? Pero menos de ciento ochenta grados. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Esto es importante. Todo ángulo obtuso va a medir más de noventa. ¿Correcto? Más de noventa. Puede ser noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres. Pero menos de ciento ochenta. O sea, ciento setenta y nueve, ciento setenta y ocho, ciento setenta y siete. Y así sucesivamente. ¿Cuánto más de noventa? Como común fuerte, por favor. ¿También puede medir ciento ochenta? No, dice menos de ciento ochenta. Menos. Ahora, profesor, profesor, este. ¿Y cómo se llama el ángulo cuando llega a medir su ciento ochenta? Por ejemplo, por acá dibujo un rayo, ¿sí? Y el otro rayo voy a dibujar en sentido contrario. Es como si estaría así, ¿ve? Avanza, 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 avanza. Y queda en un momento así. Así va a quedar. Así, así. Como si fuera una sola línea. Profesor, ¿y este ángulo? ¿Cuánto mire este ángulo? Ciento ochenta grados. Ciento ochenta grados. Correcto, correcto. Muy bien, chicos. Ciento ochenta grados. Mire este ángulo. Ya lo ves, ya lo ves. Ángulo de una vuelta, chicos. Ángulo de una vuelta. A ti te dice, date una vuelta entera. ¿Y qué sucede? Tú te das una vuelta entera. Bueno, acá haces, ¿no? Un grado, dos grados, tres grados. Y así sigues subiendo. Y vas a llegar a una vuelta entera. Y una vuelta entera, chicos, equivale a cuánto? Trecientos sesenta grados. Trecientos sesenta grados. Correcto. Ya está, chicos. Esto viene a ser la parte teórica de los ángulos. Bien, estimados estudiantes. Ahora sí llegamos al bloque de los problemas. En esta primera ocasión vamos a graficar ángulos. Pero utilizando el transportador. ¿Sí? Utilizando el transportador. Es una herramienta, chicos, fundamental que uno necesita conocer. ¿Ya? Estamos el día de hoy aprendiendo a utilizar el transportador. Que más adelante nos va a servir para otras cosas. Adicionales. ¿Qué dice por acá? Graficar un ángulo de ciento treinta grados y clasificar. Chicos, me están dando ya esta línea. Profesor, este, ¿cómo grafico? Fácil, ¿no? Tú vas a hacer ya eso bonito cuando tengas tu transportador a la mano. Mira, mira, mira. Ahí está. Vas a poner el transportador así. Profesor, ¿cómo? A ver, ¿cómo, cómo? Mira, esto, en este puntito, en este puntito, mira, mira, mira. En este puntito vas a poner este centro del transportador. Acá hay una bolita en el transportador, ya en el centro. Y el otro vas a poner en el cero. Acá está cero. Guíate del número grande, del número grande. Acá está cero. Profesor, a mí me pide ciento treinta. Entonces, como a mí me pide ciento treinta, ¿qué cosa vas a hacer? Buscas en los números grandes del cero al ciento treinta que está por aquí. Y pones una marca, una marca vas a poner ahí. Así una marca, ¿correcto? Acá pones una marca con lápiz o lapicero. Y después de eso, después de eso, agarras tu reglita. Agarras tu regla y simplemente trazas, ¿no? De aquí hasta aquí, derechito. Y prácticamente este ángulo, este ángulo, chicos, es preciso. No está aproximado, sino está hecho con un transportador y vale ciento treinta grados. Y por ahí. Profesor, es que tenemos que vale ciento treinta grados. Y por ahí, como su compañero dice, ¿qué tipo de ángulo viene? Es un ángulo obtuso. 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 Porque mide más de noventa grados. Ajá, profesor. O sea, aquí, entonces, tengo que aprender a utilizar el transportadora. Ya está, muy bien. A ver, ahora sí. Seguimos, seguimos, ¿ya? Profesor, ahora vamos otra vez. Profesor, no entendí muy bien. Vamos con la siguiente. Graficar un ángulo de noventa y clasificar. Profesor, en este puntito se pone el centro del transportador. Así, así, mira, mira, el centro. Sigue la línea y esto, esta flechita en el cero. En el cero. ¿Correcto? Agarras un lapicito y te pide noventa grados. ¿Qué hago? Voy desde aquí hasta noventa grados que está aquí. Ah, profesor, aquí le voy a hacer una marca. Una marca con lapicero o lápiz. Después sacamos el transportador, lo guardamos. No lo vayas a romper el transportador, cuidado. Y simplemente por aquí trazamos desde este puntito. Agarras una regla para que sea derechito. No quiero a mano, ¿ah? No quiero a mano. Por favor, utilicen reglas. Utilicen transportador y todos los instrumentos, ¿no? Que se va a necesitar poco a poco. Chicos, cuando tú tienes un ángulo de noventa grados, este es noventa, ¿no? No se pone noventa, chicos, se pone un cuadradito. Un cuadradito se le va a poner. Por lo tanto, este ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? ¿El ángulo? Es un ángulo recto, recto. Recto, claro, chicos. Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, no solamente estamos poniendo qué tipo de ángulo es. Si no estamos graficando los ángulos preciso, preciso. ¿Qué significa eso? Utilizando el transportador. No estamos dibujando así, ¿ve? A ver, por el 130, creo, creo es así. Creo es así. No, no, nada de creo. Estamos dibujando medidas exactas. ¿Ya? Para eso nos dan un transportador, ¿no? Ya está. Seguimos, chicos. Seguimos, seguimos por aquí. Muy bien. Número 3 y 4. También aquí, también ve. Graficar un ángulo de 50 grados y clasificar. Ya tú sabes, tú sabes, tú sabes. Pones aquí el transportador. Haces una marca aquí en el 50. Mira, mira, en el 50. Y simplemente, luego, luego, trazas. ¿No es cierto? Trazas. Ya está por el 50. Listo. Listo, 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 listo. Y te va a quedar así. Ya está. Te queda de esa manera. Y ese 50 graditos, 50 graditos, estamos hablando que es un ángulo. Agudo. Muy bien, ángulo agudo, pues, chicos. Agudo. Tú sabes, tú sabes. Ahora, profesor, acá me están pidiendo 35 grados. Pero ahora está la flechita para la derecha. Profesor, ¿en qué cambian las cosas cuando me da así? Ya mira, mira en qué cambian las cosas, chicos. Por favor, mira acá. Mira, ¿ya? Mira, pongo igualito el transportador acá al medio, al medio, así. Ya está. Aquí está en el centro. Acá en algunos transportadores, acá hay un huequito pequeño, ¿no? Así, un huequito. Y yo miro. Pero alguien dirá, profesor, la flechita está en 180. Ay, ya, profesor, ¿por qué la flechita está en 180? ¿Qué cosa debo hacer? Ahora tú ya no vas a trabajar con los números grandes. Tú vas a trabajar con los números pequeños. Tú ves acá un cero, ¿no? Ves un cero y con eso vas a trabajar. Vas a trabajar con los números pequeños. O sea, ¿qué vas a hacer entonces? Como está empezando en cero, aquí, repito, olvídate de los números grandes. Vas a trabajar con los números pequeños. Aquí está 10, 20, 30, 40. Uy, profesor, 40 no es. Es entre la mitad del 30 y 40, más o menos por aquí. Haces una marca. Luego de hacer esa marca, simplemente agarras tu reglita y trazas, ¿no? Trazas desde este puntito, así. Ya está. Así, más o menos. Chicos, eso viene a ser el ángulo de... ¡Agudo! No, pero eso no es una medida exacta. Eso no es el medio, profesor. Agudo. Agudo. Este es un ángulo agudo, ¿no es cierto? Ya está. Esto viene a ser el ángulo agudo. Muy bien. Ángulo agudo. Escuché por ahí que creo me dijo, profesor, eso no es una medida exacta. ¿Por qué dice que no es una medida exacta? Si yo pongo el transportador, ahí está, B0, 10, 20, 35. Y es exacto. Esta medida, esta medida que pongo por aquí es 35 grados. Profesor, es que de mí no tiene, así, por los números pequeñitos, así sus rayitas para medir, pues. Ah, ya, 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 ya. De su compañero no tiene, dice, las líneas pequeñas acá, ¿no? Ah, ya, ya, ya. A ver, van a tratar ustedes, si compran un transportador, de que también haya líneas abajo, bonito. Y si no hay chicos, la línea abajo, fácil, ve. Profesor, no hay entre 40 y 30, no hay ninguna línea. Entonces, te guías por arriba, ve acá, esto, esto. Acá pones la marca. Aquí, ve, te guías más o menos a la mitad de 40 y 30, está por aquí, ¿no? Y acá pones una, acá pones un puntito. O si no, lo aproximas, ¿no? Lo aproximas al medio, lo marcas allá. Más o menos así. Más o menos así, aproximándolo al medio. Bien, chicos, de esta manera, entonces, tenemos el ángulo agudo. Y por aquí, te dejamos dos más, dos más. Espero, bueno, algunos están con su transportador, ¿no? Graficando. Bien, chicos, acá voy a graficar. Profesor, acá, ¿cómo es? A ver, enséñame uno más. Te enseño. Mira, esto está por la derecha. No vas a trabajar con el 180, sino con el cero. Como me pide 90 grados, yo miro, miro, miro por acá 90. Y 90 está justo aquí, ve. Ah, profesor, 90 está justo ahí. Entonces, trazamos. Ya sabes, pones una marca y trazas. No te olvides, ¿ya? Pones una marca y luego trazas. Y si es ángulo recto. Es un ángulo recto. Muy, se pone un cuadradito, ¿no? Y simplemente ángulo recto. Y ya está. Y el último me pide 155. Pongo por aquí y trabajo con el número pequeño. Y como me dice 155, entonces, estamos hablando de por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Un ángulo obtuvo. Muy bien, 155 aquí. Más o menos por ahí es 155. Y como sus compañeros mencionan, este ángulo efectivamente es un ángulo obtuso. Muy bien. Ángulo obtuso. Ya está. Entonces, chicos, ahí tenemos nosotros, ahí estamos enseñándoles cómo se grafica el ángulo. Cómo se grafica, ¿ya? Ya, chicos, en el número 9, ¿cómo voy a medir este ángulo? ¿De qué forma? Esto está de cabeza, ve. Ya, ¿qué vas a hacer para medir el ángulo? ¿Qué vas a hacer? Mira, ¿qué vas a hacer? Pones, 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 pones el centro. Ya, vas a poner acá el centro. Así lo vas a voltear. Sugerencia. Puedes voltear tu hoja, girar tu hoja o simplemente girar el transportador. Ya está. Esto ponemos en el centro, en el vértice del ángulo, y acá está cero. Cero, ¿ah? Y por acá yo veo 10, 10, 40, 110. Estoy trabajando con los números grandes. 110. Entonces, este ángulo te vale 110. Es de su medida exacta, de su medida precisa, ¿no? Y esto se le dice el ángulo. Ángulo obtuso, 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 obtuso. Muy bien, obtuso. Ya está, ángulo obtuso. Ahora el siguiente. Ya te dije. La estrategia es girar la hoja y poner, este, bueno, en una posición más cómoda. O si no, girar el transportador. Giramos el transportador, ¿sí? Centro. Cero. Y luego viene, 10, 20, 30. Por acá está 90, 100, 110, 120. 145. 145. Perfecto, perfecto. Este ángulo, 146. Este es el ángulo obtuso. Muy bien, este es el ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Vale más de 90 grados. Profesor, usted ha puesto ángulo. Ángulo. Ay, ya, 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 ya. Acá está. Huy, ya, ya. Hemos puesto ángulo. No tiene que ser ángulo. Muy buena observación. Ángulo. Ángulo obtuso. Ya está. Ahora sí, ángulo obtuso. Bien, chicos, miren, entonces, hemos trabajado eso utilizando el transportador. Bien, chicos, vamos ahora al 11 y 12. Vamos a ver los ángulos que se forman cuando trabajamos con las manecillas de un reloj, ¿sí? Dice, ¿cuánto mide el ángulo que forman las manecillas del reloj? A la 1 en punto, por ejemplo. A la 1 en punto. Aquí a las 4 en punto. ¿Qué se hace? Mira lo que vas a hacer. Te voy a enseñar una estrategia. Y con eso vas a poder calcular rápidamente, ¿ya? Te voy a enseñar una estrategia. Tú, por ejemplo, debes saber. Esto sí debes saber. Y si yo, por ejemplo, mido el ángulo que da una vuelta, digo que vale 360 grados. ¿No es cierto? Ángulo de una vuelta equivale a 360 grados. Pero, ¿cuántas horas va a tener este reloj? Este reloj tiene 12 horas. Ya está. Simplemente voy a dividir para ver qué ángulo va a ser entre hora y hora. 360 entre 12 divides, acá va a ser 3. 3 por 12, 36, ¿no? 36. 30. 6 menos 6, 0. 3 menos 6, 0. 3 menos 6, 0. Bajo el 0, no se puede dividir. 30. ¿Qué significa el 30 grados, chicos? Significa que de hora a hora va a haber un ángulo de 30 grados. Ah, profesor, entre hora y hora, el ángulo va a ser de 30 grados. Por lo tanto, chicos, con esto ya tú puedes saber. El ángulo que forma entonces esto, vamos a ponerle acá este angulito, simplemente está de 12 a 1. Por lo tanto, de 12 a 1 solamente será 30 graditos. Ya está. Y con eso puedo trabajar el número 12 también, ¿ah? Creo que el número 12 ya me puedes decir cuánto vale, ¿no? A ver, ¿cuánto vale el 12? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Así, rápido el 12. 110, profe, 110 grados. 110, ahora vamos a ver. 120 grados. De 12 a 1, 30. ¿Cierto? De 12 a 1, 30. Ah, profesor, de 2 a 3, 30. 120, ¿no? 120, ¿no? De 3 a 4, 30. Tú sumas, suma 30 más 30 más 30 más 30, sale 120 grados. Esto es la respuesta. 120 grados mide esto. Esto mide 120 grados. ¿Correcto? Y eso viene a ser el trabajo en el número 11 y el número 12. ¿Lo ves, no? Lo ves. Qué bonito, entonces. Qué bonito, qué sencillo trabajar con estos problemas 11 y 12. ¿Ya? Bien, vamos ahora sí. Vamos, vamos, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Antes que nos dan el tiempo. A ver, vamos. La respuesta de la clase es 90. Profesor. Dime, dime. Mi internet está mal. Voy a salir y volver a entrar, por favor. Sí, sí, sí. Claro, no se preocupe. Ya sigue. Si el mío también no sé qué pasó. Ya, chicos, ahora sí. Entonces, en el número 13, en el número 13, en el número 13, era 30 graditos, 30 graditos, porque la separación es de dos horas, por lo tanto, vale 60 grados. En el número 14, ¿cómo es? Mira, mira, el número 14, ¿ya? El número 14 es tres y media, chicos. Tres y media. ¿Cuánto saldrá? Vamos a ver. 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65. Pueden, ya, chicos, ya, listo, listo, 30 por acá, vamos a ver. De acá a acá es 30 grados. Muy bien, 30 grados. Profesor, acá no llega hasta el 3, ¿a? Por lo tanto, profesor, tres y media es a la mitad, a la mitad, y la mitad es 15 grados, nada más. Ah, profesor, 30 más 30, 60 más 15, 75. Ah, y no sé por qué me dicen 65 con tanta insistencia. Es 75. Bueno, profesor, mi dientro con el transportador sale 80 grados. Y los demás problemas que tenemos. Ya, a ver, chicos, estamos en este problema 15 y 16. Mira, ¿qué dice? Calcule, ya, ¿qué voy a calcular? La medida del ángulo P o R menos la medida del ángulo Q o S. Primero lo que tienes que hacer es calcular este ángulo P o R. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo P o R? A ver, chicos, ¿cuánto vale este ángulo P o R? ¿Alguien ya se dio cuenta? Mira, de aquí hasta aquí nada más, hasta aquí, ¿ah? A ver, ¿cuánto valdrá el ángulo P o R? 120. 50 más... 120. Correcto, 120 graditos. Ya está. Pero menos este ángulo ahora. Mira, mira este ángulo. Medida del ángulo Q o S. El ángulo Q o S es desde aquí. ¡Noventa! 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 ¡Noventa graditos por acá! ¡Noventa! ¡Ciento veinte menos noventa! ¡Noventa! ¡Noventa! Respuesta, treinta grados. Si te salió así, ponte un check. Y vamos al último problema que voy a explicar, ¿ya? Diecisiete. Mira, mira, ¿qué dice el problema dieciséis? Voy a trazar una bisectriz, chicos. Dice, trace una bisectriz. Pero voy a trazar la bisectriz OM del ángulo B o C. ¿Ya? Voy a trazar la bisectriz OM del ángulo B o C. Chicos, ¿qué significa eso? Mira, mira, mira lo que significa. Voy a trazar una bisectriz OM, pero del ángulo B o C. Tú tienes primero que concentrarte en el ángulo B o C. Concéntrate aquí, por favor. Concéntrate en el ángulo B o C. El ángulo B o C está aquí. Y este angulito mide nada más y nada menos que sesenta grados. Y si yo le trazo una bisectriz, lo va a dividir a su mitad de sesenta. Y su mitad de sesenta es treinta. 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 Claro, chicos. Muy bien. Treinta, treinta. Así. Ya está. Y una vez que hago eso, acá hay que poner M. Porque me dice la bisectriz OM. ¿Correcto? Ya está. Acá va a ir M. ¿Y qué me pide calcular a mí la medida del ángulo AOM, me pide? Si el ángulo AOM es desde aquí hasta aquí nada más. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Setenta. Setenta. Muchísimas. Por lo tanto, sesenta graditos. ¿Ya? Setenta. Medida del ángulo. Mira, mira cómo pongo AOM. Simplemente hay que sumar cuarenta más treinta y da setenta graditos. Ya está, chicos. Con eso llegamos a la parte del tiempo nos ganó. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.